¿Para qué estudias? ¿Se han salido muy pocas plazas? ¡Gracias, Ágore! ¡Abre! ¿Te gusta? ¡Mucho! ¿Para qué te comprometes si al final te vas a agobiar? ¡Ahí te quedas! ¡Abre! ¡No te los compres! Si el año que viene no vas a caber en ellos. ¡Es la pura verdad, Ágore! ¡Abre! Ya sabéis, amigos, cuando deseas una cosa con mucha fuerza, al final te comes una mierda. ¡Ágore! Que las verdades como puños, un, dos, tres. ¡Ágore! Ahora está a tu lado, algo te va a soltar. ¡Abre la boca! ¡Abre! ¡Abre la boca! ¡Gracias!